Celebra la vida Comuna de Amenábar Una gestión que sigue trabajando por la comunidad, brindando a cada habitante asistencia en cada área vivienda, cultura y deporte asistencia social, caminos rurales y fuentes de empleos permanentes Comuna de Amenábar Una gestión con el firme compromiso de trabajar día a día para que Amenábar siga siendo la localidad más pujante del sur de Santa Fe Comuna de Amenábar Quintana 515 Comuna de Amenábar Somos lo que ves Hablamos con hechos y seguimos transformando nuestro pueblo Comuna de Amenábar Gestión Gustavo Saldo